Quiero señalar que el día sábado, 4 de septiembre, amanecieron 11.000 personas sin un solo centavo de sus cuentas bancarias. Y esto lo hizo el supuesto banco de los buenos vecinos, Banco General. Los bancos se han aprovechado de su posición de ventaja y de privilegio, porque ellos se autorregulan. No hay ley que les ponga controles. Quiero señalar que aquí los bancos son intocables. Y lo que más me llama la atención es el silencio cómplice de los señores de Foco Panamá, quienes no dijeron absolutamente nada, porque ellos saben que el Banco General le pertenece a la familia del ex-contralor Federico Humbert, que es fundador de Movín y aliado de Anet Planel, quien es directiva de Movín y de Medios Digitales Transparentes, la sociedad anónima que controla a Foco de Panamá. Tienen una doble moral y es una agenda oculta que es un quítate tú para ponerme yo. Ahí no protestaron, porque no ayudan al pueblo, no les interesa el pueblo. Y solamente están defendiendo a los sectores económicos de los bancos y financieras. Sí al proyecto 420 que salva a la economía y a la población panameña. Muchas gracias.